Atentos a esta historia, una historia de un contrato de palacio, un contrato de presidencia que ha generado mucha controversia en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, porque quiero saber exactamente los detalles de este contrato, pero entiendo, Barragán, que se trata de un contrato para posicionar la imagen del presidente en tiempos de pandemia. ¿Cómo es la historia y de cuánto es el contrato? Para empezar. Hola Vicky, muy buenas tardes para ustedes y aquí en Semana Noticias tenemos en nuestro poder este contrato que es de 15 páginas, que ha suscrito la presidencia de la República a través del Fondo Paz de más de 3.350 millones de pesos. Como usted nos señala, es para posicionar la imagen del presidente de la República, Iván Duque, en las diferentes redes sociales en época de coronavirus, porque según hemos conocido, se suscribió a este contrato el 30 de abril de 2020 y va hasta el 15 de diciembre de 2020. Y se firmó este contrato con el representante legal de la empresa Dubrán Sass. Entonces vamos, permítame, Barragán, vamos por partes. ¿De cuándo a cuándo va el contrato? 30 de abril de este año al 15 de diciembre de 2020. 15 de diciembre del 2020. Objeto del contrato. ¿Qué dice sobre el objeto del contrato? El objeto del contrato es el siguiente, mire, desarrollar una estrategia digital integral, generación de contenidos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp y también la generación de tráfico, horarios de publicación como hacen las cuentas de la presidencia y sobre todo la propia, la del propio mandatario Iván Duque. Y también realizar un monitoreo de medios de comunicación nacionales e internacionales de seis de la mañana a diez de la noche. Bueno, y entonces, ¿quién es el beneficio? ¿De cuánto es el contrato? Deme la plata, el monto. Vicky, para que la gente también lo anote, de tres mil trescientos cincuenta millones de pesos. Tres mil trescientos cincuenta millones de pesos. Ahora sí, ¿quién firma el contrato? ¿Quiénes son las partes del contrato? Las partes del contrato es Fondo Paz a través del TAPRE, que es el Departamento Administrativo de Presidencia, pero con un punto muy importante, que hay un supervisor del contrato. ¿Quién es el supervisor del contrato? El supervisor, de acuerdo con este documento, dice que es el consejero presidencial para las comunicaciones, Hassan Nassar. ¿Y quién es la empresa favorecida o la firma o la persona? ¿Quién firma este contrato del otro lado? El favorecido es Dubrand Sass, y el representante legal es Pedro Javier Sarmiento Charri. ¿Y esa firma es famosa, reconocida? ¿Sabemos qué sabemos de esa firma? Vicky, pues hemos hecho la tarea, hemos investigado y también hemos consultado con fuentes de alto gobierno, y nos encontramos con el siguiente dato. Esta persona, recordemos su nombre, estamos hablando de Pedro Javier Sarmiento Charri, también tuvo un contrato en la propaganda oficial de Duque Presidente en el 2018, por un valor de 10 mil millones de pesos. Ah, ¿en la campaña? Sí, señora, en la campaña. En la campaña. Bien. Y ¿sabemos algo más de él? ¿Qué dicen sus redes sociales, su Facebook, su Instagram? Hemos intentado pues averiguar si tiene cuenta de estas redes sociales, pero en Facebook no la encontramos, y en Instagram tampoco. Es como si no tuviera como tal una vida tan pública que digamos, pero pues ya aparece en otros contratos que hemos conocido aquí en Semana Noticias. Inclusive aparece un interés de su parte en la participación de un proceso de selección en la procuraduría, en 2015, y también una carta que le envía a Lixfest, en donde ya es como tal que se habla de una facturación que se hizo a través de RTBC en el 2018, por más de 907 millones de pesos y 161 millones de pesos. Bueno, y entonces le voy a hacer algunas preguntas que me surgen de todos estos datos que usted nos ha dado aquí en Semana Noticias. Fondo Paz. ¿Qué quiere decir? ¿Es cierto decir que este contrato como estrategia digital para el presidente de la República se sacó de la plata de la paz? ¿Eso es correcto? Es correcto, Vicky. No se equivoca en su apreciación, porque lo que hemos averiguado en la Casa de Nariño es que efectivamente se hizo a través de Fondo Paz, que es este fondo que materializa los proyectos encaminados a la paz. Son recursos que realmente se han dicho que son sagrados para esta implementación del proceso de implementación de los acuerdos de paz, pero el gobierno lo utilizó bajo la figura de gastos de funcionamiento. ¿Y es para hablar solo de paz, para lo que haga el gobierno en materia de paz, o estamos hablando de todo lo que hace el gobierno, y más en medio de la pandemia? No, tendría que ser solamente de paz. No tendría que establecerse bajo otros caminos como posicionar al presidente a través de sus redes sociales, porque el fondo Paz es materializar las estrategias y los fondos, los dineros, para implementarlos en el proceso solamente de paz. ¿Qué le dijeron en Palacio? ¿Pudo usted buscar a la gente en Palacio? ¿Qué le dijeron y con quién habló? Mire, Vicky, hemos hablado con precisamente el supervisor del contrato, recordemos, el consejero presidencial para las comunicaciones, Hassan Nazar. Tuvimos una comunicación con él de siete, ocho minutos, en donde él nos explicó que estos recursos, recordemos este contrato de más de tres mil trescientos cincuenta millones de pesos, no tiene que ver con los dineros para la emergencia sanitaria del coronavirus, sino que se aprobaron en el dos mil diecinueve y hasta ahora, pues, están ejecutando qué es lo que dicen en Palacio. También que, pues, tiene que ver con cuarenta personas que hacen parte de este equipo digital de presidencia para posicionar al presidente en las diferentes redes sociales, y que, pues, evidentemente, de acuerdo con presidencia, no tiene marcha atrás. ¿Pero la palabra existe como posicionar al presidente, posicionarlo? Posicionarlo en las redes sociales, ahí está descrito en el contrato y no solamente... O sea, no es informar a través de las redes sociales todo lo que hace presidencia, informar a la comunidad cómo manda la Constitución, sino posicionar al presidente. Posicionar a la presidencia y al mandatario a través de esas redes sociales. Bueno, ¿y qué? ¿Qué va a pasar con este contrato? ¿Irá a entrar la Procuraduría? ¿Irá a mirar? ¿Qué irá a pasar, no? Porque es bastante, tres mil trescientos cincuenta millones de pesos. Sí, Vicky, sobre todo bajo esa figura de gastos de funcionamiento, que es lo que realmente llama mucho la atención, y posiblemente ese puede ser elemento que pueda partir de ahí las diferentes autoridades para indagar e investigar y mirar realmente en detalle este contrato. Muy bien, entonces, la noticia finalmente es que el Gobierno Nacional del Fondo Paz saca tres mil trescientos cincuenta millones de pesos para posicionar en redes sociales la imagen del presidente en un contrato que estará vigente hasta el próximo 15 de diciembre. Tres mil trescientos cincuenta millones de pesos por abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ocho meses. Es decir, vamos a, ayúdenme ahí a hacer la división de tres mil trescientos cincuenta millones de pesos. Me toca sacar calculadora y todo. A ver, tres mil trescientos cincuenta millones de pesos dividido entre ocho meses. Esto nos da por mes cuatrocientos dieciocho millones de pesos aproximadamente. Esperamos, no sé, las explicaciones públicas en este caso de Palacio para saber exactamente cómo y por qué se les ocurrió esta estrategia y si era necesaria. A mí lo que me parece extraño es el monto y por el otro lado, pues estamos en tiempo de ahorro, de pandemia. Y por el otro lado, la palabra posicionar al presidente, posicionar al presidente. Es informar a la gente o posicionar al presidente es que es.